Yo recomendaría la Academia de Éxitos del Ciclo Virtual, porque podemos estudiar desde la comunidad del hogar. Brindando las facilidades que las clases nos brindan, pueden ser grabadas e interactuar con el docente. Conectados, nada nos detiene para el ingreso de la Universidad Nacional de Piura. Yo estudio mi ciclo virtual en Éxitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!